Estamos estudiando ya algunas flexibilizaciones en lo que tiene que ver con los criterios de testeo y cuarentenamiento que los vamos a anunciar cuando el equipo técnico nuestro culmine un análisis que he pedido con vistas al inicio de clase. Estamos estudiando algunos criterios que los vamos a anunciar en lo que tiene que ver cuando tengamos aún más consolidada la baja de casos activos y más consolidada la baja de nuevos casos diarios. Entonces nos va a parecer que es oportuno estudiar alternativas en cuanto a determinadas exigencias que están hoy vigentes. En la medida que la inmunización... El tapabocas al aire libre no es obligatorio, excepto en temas de estadio. En espacios cerrados, eso sigue vigente en toda Europa, no creo que en eso vaya a haber cambios por el momento. Pero vamos a... Y bueno, en actividades al aire libre y en el tema de los criterios... ...el aislamiento y el testeo en edad escolar inicial.